Perfil de tres monarcas Saúl, David y Absalón Por Jean Edwards Capítulo 9 No me gustó ese último capítulo Le dio un rodeo al problema Estoy en la situación de David Y estoy en agonía ¿Qué hago cuando el reino donde estoy Es gobernado por un rey tirador de lanzas? ¿Debo irme? Si es así, ¿cómo? ¿Qué hace exactamente un hombre En medio de una contienda de tiradores de cuchillos? Bien, si a usted no le gustó la pregunta del último capítulo Tampoco le gustará la respuesta que se presenta en este La respuesta es esta Se deja apuñalar ¿Qué necesidad hay de eso? ¿O qué hay de bueno en ello? Usted tiene puesto los ojos en el falso rey Saúl Mientras mire a su rey Usted lo culpará únicamente a él Por el actual infierno de su vida Tenga cuidado Porque Dios tiene sus ojos fijos en otro rey Saúl No en el visible que está allí frente a usted Arrojándole lanzas No Dios está mirando a otro rey Saúl Uno tan malo O peor Dios está mirando al rey Saúl Que hay en usted ¿En mí? Saúl está en su corriente sanguínea En la médula de sus huesos Él forma parte de la misma carne y músculo de su corazón Está arraigado en su alma Vive en el núcleo de sus átomos El rey Saúl y usted son uno solo Usted es el rey Saúl Él respira en los pulmones Y late en el pecho de todos nosotros Solo hay una manera de librarse de él Tiene que ser destruido Tal vez usted no considere Que esto sea expresamente una lisonja Pero al menos ahora sabrá Por qué Dios lo puso bajo alguien Que pudiera ser precisamente el rey Saúl El pastor David Habría llegado a ser el rey Saúl II Si no hubiera cercenado al Saúl Que existía dentro de su corazón A propósito Tal operación tomó años Y fue una experiencia cruel Que estuvo a punto de matar al paciente ¿Y qué escalpelo y pinzas usó Dios Para extirpar a este Saúl interior? Dios usó al Saúl exterior El rey Saúl trató de destruir a David Pero su único éxito fue Que se convirtió en el instrumento de Dios Para dar muerte al Saúl Que vagaba por las cavernas De la propia alma de David Sí Es cierto que David fue casi destruido en el proceso Pero así tenía que ser De otra manera El Saúl que estaba en él Habría sobrevivido David aceptó el destino De vivir en tan inhumanas circunstancias No levantó una mano No puso resistencia Ni trató de impresionar con piedad Sufrió en el crisol Secreta y silenciosamente Debido a esto Fue profundamente herido Todo su ser interior fue mutilado Su personalidad fue transformada Cuando la prueba terminó David era apenas reconocible No estuvo usted satisfecho Con la pregunta del capítulo anterior Entonces es probable Que no le gustará la respuesta De este capítulo A ninguno nos gusta A nadie Excepto a Dios Que no le gustará la respuesta De este capítulo A nadie Que no le gustará la respuesta Gracias por ver el video.